Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario Matutino este miércoles. Ya estamos a mitad de semana, hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas. No hay novedad, el modelo se mantiene estable, al menos a corto plazo. Las nubes siguen siendo escasas, nubosidad dispersa en el norte, en el noroeste y hacia el sur en la península de Yucatán. Y por consecuencia la lluvia disminuye considerablemente en gran parte del país. Lo que prevalece es un ambiente muy caluroso. Debido a un sistema ciclónico, las altas temperaturas continúan dominando. Sobre todo la mitad norte del territorio nacional, la lluvia descartada, chubascos aislados y en puntos montañosos. A lo largo de la Sierra Madre, península de Yucatán, en el litoral del Golfo de México, nada relevante. Aquí en nuestra entidad, el potencial de lluvia continúa siendo mínimo. El calor a todo lo que da, conforme avanzan las jornadas, el calor incrementa. Así que hay que seguir con la misma recomendación. Hidratarse muy bien, aplicar bloqueador solar y aprovechar este clima mientras la lluvia no tiene un papel protagónico. Si tiene actividades al aire libre, aproveche. Para esta jornada de miércoles, el cielo se mantiene soleado, el ambiente muy cálido, 17 grados para iniciar con algunas nubes. El potencial de lluvia descartado para esta jornada, 31 grados la máxima, parcialmente soleado y cálido. Y durante la noche, el cielo continúa despejado y rachas de viento ligero. Prevalece un ambiente con mucha humedad y brumoso. Para jueves, viernes y sábado, iniciando un fin de semana donde el calor continúa, la máxima alcanza hasta 32 grados para los próximos tres días. El cielo parcialmente soleado y la mínima de 17 a 18 grados. Mañanas frescas, agradables y por la tarde el calor como protagonista, la lluvia descartada para las próximas 48 horas. En otros puntos de la región, las condiciones meteorológicas en Aguascalientes, en León, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ciudad Guzmán no cambian. El cielo continúa soleado, la mínima de 12 grados, aportando mañanas muy frescas. Recuerde cargar con un suéter. Ya en la tarde se lo quita. La recomendación, utilizar ropa ligera y cómoda. Y es que los valores van desde los 29 hasta los 32 grados. También hay que destacar que en Colima, a pesar de que el cielo está soleado, continúan estos chubascos ocasionales, reportándose sobre todo en horas nocturnas para que cargue con un paraguas durante la noche. Y en Puerto Vallarta, caso contrario a nuestra ciudad, el potencial de lluvia activo de un 30 a 40 por ciento. Así que mucha precaución, sobre todo si lo agarrará lluvia manejando, si va a salir en la noche donde el potencial de lluvia incrementa aún más. 26 la mínima, calor desde temprano, 32 la máxima y estas condiciones se mantienen estables para lo que resta de la semana. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica, que sigan teniendo excelente miércoles y continuamos con más información aquí en Telediario Matetino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!